Hola a todos, bienvenidos a ComiCaya, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy os voy a enseñar a preparar unos tallarines con crema de calabacín. Un plato súper sencillo y súper rico. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Ya sabéis que como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Para comenzar esta receta, lo primero que vamos a hacer es pelar los calabacines. Y una vez que los tengamos pelados, vamos a cortar los calabacines en dados. Y una vez cortados en dados, los reservamos para utilizarlos después. Y ahora vamos a coger medio pimiento verde y lo vamos a picar finito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la cebolla. La vamos a picar muy finito. Ya sé que os lo digo siempre, pero me encanta picar cebolla. Y ahora, en una sartén, vamos a poner aceite a calentar. Y una vez que el aceite esté caliente, vamos a añadir el calabacín. Para que se vaya cocinando junto con el pimiento y con la cebolla que hemos picado antes. Cuando tengamos todos los ingredientes puestos en la sartén, vamos a cocinarlo entre 12 y 15 minutos aproximadamente. Y mientras cocinamos los calabacines, en una olla vamos a poner agua a hervir. Le vamos a añadir sal y aceite. Y vamos a cocer los tallarines 8 minutos. Cuando tengamos el calabacín ya cocinado, vamos a retirar la mitad en un recipiente para después triturarlo. Y en el calabacín que nos ha quedado, vamos a añadir los tallarines, así como estáis viendo. Y antes de preparar la salsa con los calabacines, le vamos a añadir 15 mililitros de agua, lo que viene a ser 3 o 4 cucharadas. Vamos a ponerle 3 quesitos y le vamos a añadir pimienta molida. Y entonces es cuando vamos a triturarlo para hacer nuestra salsa para los tallarines. Ya lo tenemos todo triturado, mirad que salsa más rica para nuestros tallarines. Y ahora solo nos queda añadir la salsa a la pasta y mezclarlo todo bien y veréis que platazo nos ha quedado. Ahora solo nos queda emplatarlo y disfrutarlo. Pues una vez más, hemos preparado un plato fácil, rápido y económico y nos ha quedado fenomenal. Espero que os haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Aquí os dejo los ingredientes. Buen provecho a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!